El micrófono chiquillo se toma así y se coloca a esta altura. No tiene que topar la boca con esto porque se moja y porque además provoca un sonido que molesta cuando el audio después se revisa. Ahí el micrófono. Aquí nos va a explicar a Alexandra qué fotografías sacaron. ¿Y qué ángulo es? ¿Qué ángulo es? A ver. ¿Y cada uno de los ojos? 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 ¿Cuál le gusta más eso? ¿Y cada uno de los ojos a la anterior? ¡Esa está buena! ¿Esa está buena, no? ¡Esa está! ¿Esa puede ser más nadir? Hoy día el Manchester City con el Real empataron un partido muy emocionante. Asistieron 60.000 personas al estadio. El público esperaba goles de los dos equipos, pero las dos atapadas dejaron impactante a las personas. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar el actual sistema de la AFP? Yo creo que el sistema actual de la AFP se debería mejorar mediante otro tipo de estrategia que puede utilizar la AFP. Nosotros, cuando ancianos, queremos tener una jubilación digna. Oigan, chiquillos, ¿saben dónde estamos? Chiquillo, nos perdimos de la fiesta. ¿Cómo llegamos acá? Estamos perdidos. ¿Qué vamos a hacer? Tranquila, chicas. Combinamos a Plan de Cero, podemos estar conectados a cualquier lugar. Cambia de Claristar y disfruta de la mejor cobertura y planes del país. Claristar. Ya, vamos a comenzar el debate y el tema de hoy es el aborto. Bueno, yo estoy en contra del aborto porque una mujer, bueno, si tiene la posibilidad de ser violada, no tiene por qué abortar porque la culpa no la tiene el bebé. También hay personas que tienen relaciones solamente para, por decirlo así, disfrutar y después piensan solamente en abortar, pero abortar no vale porque lo que uno lleva dentro no tiene la culpa. Fue saber lo que opinaban mis compañeros y me gustó mucho la actividad porque sirvió como para conversar de lo que estábamos de acuerdo y lo que no. Hola, muy buenas tardes, alumnos, profesores, gente presente. Hoy tenemos el agrado, nuestro liceo recibe a un personaje de lujo. Recibe a un actor prestigioso que lo hemos conocido de las teleseries que han salido de la televisión. Andrés Velasco, un gusto. Le invito para que pueda pasar. Saber relacionarse, saber comunicarse, creo que eso es la vida misma. Don Juan Carlos, ¿cuál es la importancia que las personas vengan a ver esta belleza? Bueno, esto se refiere a que nosotros estamos potenciando la cultura inmaterial de nuestra comuna. Esperemos que hayan disfrutado de esta linda exposición. Hola, bien, hola, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Y qué estáis haciendo? Chateando. ¿Con quién? Con un amigo. ¿Qué amigo? ¿De dónde? De el colegio. Ah, ya, si vienes a tomar, te voy a ir a hacer algo para comer. Chao. Esta fue la visita a TVN, esperamos que le haya gustado. Y ahora nos vamos al Museo de Bellas Artes. Buenas tardes, mi nombre es Mechel Faría y les voy a presentar la premiación de los nanometrajes que hicieron los alumnos la semana pasada. Y vamos, a verlos. Buenas tardes, mi nombre es Mechel Faría y les voy a presentar la primera vez. ¿Qué pensaste cuando escuchaste el primer lugar o no te lo imaginaste? No sabía que iba a ganar, porque pensaba que el mío era el peor. No sabía que iba a ganar, porque pensaba que el mío era el primer lugar o no te lo imaginaste que hicieron los alumnos la semana pasada. Gracias.